Te amo, te amo, te amo, tú has llenado mi vida de amor. Te amo, te amo, te amo, y algún día tu rostro me dé. No estoy muerto, solo te fui antes. Señor Jesús, que seas para mí una obsesión de amor. Amor, que amore, aquel que me enamoró, aquel que me enamoró. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un aplauso a Dios. Busque su novio y su novia en la iglesia, van a ser felices. Mi papá y mi mamá se conocieron en una misa. Mi papá la vio y dijo, ay, qué mujer tan bella. Ay, para que sea la mamá de ese hijo mío, sacerdote Darío, que va a ser tan bello como la mamá. Se ríe, se ríe, se ríe, se ríe. Bueno. Yo mismo me doy el besito. Bueno, ríe, me gusta ser rey. Vea, en la iglesia, realmente, no van las personas más bellas, sexualmente hablando, las más atractivas. Pero vamos a lo mejor. Y usted está seguro, decía mi papá. Si ese muchacho cree, te va a hacer feliz. Si esa muchacha cree, te va a hacer feliz. Porque solo Dios hace al hombre feliz. Y si te consigues un novio de fe, y una novia de fe, te va a hacer feliz como hombre el resto de la vida. Como tu mamá me ha hecho muy feliz. Y como ella ha sido feliz conmigo. Porque hemos tenido a Jesús en nuestra vida. Ahí se los pasamos. Pásenlo ustedes con sus novios y sus novias, y después con sus depósitos. Esa era la enseñanza de mi padre. Vaya de iglesia. Vaya de iglesia, busquen la iglesia, el novio y la novia. Están los mejores. Vean cómo se va pasando la fe. Aquí llegaríamos a un problema. Un problema. ¿Cuál es el problema? Oigan el problema creo yo. Usted que me está escuchando. Hombre o mujer que está aquí. Que me está escuchando. Supongamos que usted ya está casado. Usted ya está casado. Usted no tuvo, digamos, la alegría que tiene ahora de tener a Jesús, de conocer a Jesús. Porque si usted está aquí, que haya venido de cualquier parte de Bolivia, o si usted se vino desde Chile y Argentina y Perú, lo que sea. O sea, si usted hizo un camino largo para estar aquí, es porque usted tiene a Jesús. Hechos son amores, no buenas razones, dice un dicho. Hechos son amores, no buenas razones. Si usted vino a este encuentro. Y usted tiene la costumbre. Y usted tiene la costumbre de venir a este encuentro o a otros encuentros. En una palabra. Si usted tiene la felicidad de ir a encontrar a Jesús y personalmente. Entonces usted me va a decir, Padre Darío, ¿cómo hacer? Bueno, ya nosotros nos crecimos, ya somos esposo y esposa de 50, 60 años. Nosotros, pues, no teníamos a Jesús, no se los pasamos a nuestros hijos. Mi hijo se fue a vivir con la novia. Esa muchachita, pues ella es buena, pero se fue con él. Y usted, resultó que tampoco el papá y la mamá de la que convive con su hijo, tampoco tenía a Jesús. Culpa de ellos y de ustedes. Porque no pasaron a Jesús. Este pobrecito y esta pobrecita se fueron como un perrito y una perrita a juntarse. Sin Jesús. Por culpa de ustedes. Usted puede ser que con esto que yo estoy diciendo se sienta mal. Escúcheme, escúcheme. Padre Darío, ¿cómo hacemos? ¿Quién les hace entender? Yo le doy dos respuestas. A usted que puede estar en su corazón sufriendo. Sufriendo. Porque sus hijos, como decimos, están lejos de Dios. Porque usted no les pasó a Dios, no tienen a Dios. Culpa no de ellos, suya. Y culpa de suya, pues ni tampoco, porque tampoco sus papás. Eso se vuelve una cadena. No pasaron la fe, la vida divina, el virus divino. ¿Qué hacer? Escúcheme. Yo primero les propongo, ore. Ore. Padre, que se fueron y están muy lejos de Dios. Ellos no están lejos de Dios. Si usted está salvado, ellos están salvados. Recuerden ayer, 1 Corintios capítulo 7 del 12 en adelante. Si usted está salvado, su esposo no creyente es salvado, su esposo no creyente es salvado, sus hijos no creyentes es salvado. Están salvados. Que no lo sientan, pero están salvados. Ore, lo primero. Orad siempre. Segundo. Cuando tengan la oportunidad, no peleé. No peleé. No peleé. No discuta. Eso lo que hace es separarse cada vez más. Entonces, ¿qué hacer? Háblenles con dulzura de Dios. ¿Y cómo? Miren, facilísimo. Ellos que están lejos, en algún momento van a volver a la casa del papá y la mamá. Le van a decir, ay mamá, yo no sé qué hacer. No me alcanza el dinero. No me alcanza para comer. Fulano tiene que ir al médico. No tenemos ni seguro de salud. ¿Qué hacen? Estoy poniendo un ejemplo. Porque ellos vienen y cuentan al papá y la mamá. Normalmente cuentan sus amarguras. Eso es muy común. Aprovecha para responder con Dios. ¿Cómo responden con Dios? Hijito, hijita. No te desesperes. Jesús te ama. Está enamorado, enamordado. Recuerden que ayer les dije, Jesús está enamorado de ti. En amor, enamor. Eso quiere decir la palabra en, en, amor, dado. Amorado, enamorado. Amor, dado. No es sino que pongan la de, la de de Darío. Después de amor. Amor, dado. Enamorado. Quite la de y verá que queda enamorado. Y si le pone la de, queda enamorado. Entonces aproveche para que le diga a sus hijos. Es que sea. Lo que le diga. Echa de mano. No lo deje ir. Aproveche para que hable de Dios, de Jesús. A tiempo, ya es tiempo. Oportuna e inoportunamente. Habla de la palabra. Eso es de San Pablo a Timoteo. En el segundo Timoteo capítulo cuatro, verso dos. Dos de Timoteo capítulo cuatro, verso dos. Dice, habla a tiempo. A destiempo. Oportuna e inoportunamente. Habla de la palabra, o sea, de Jesús. Este es el momento. Viene ella. Ay, mami, estoy. Esta porquería con que me junté. Mira, mami, me está maltratando. Aproveche para que le diga, mi hijita. Solamente Dios la saca de ese problema. Si quiere, vuelva a su casa. Porque está en la casa de Jesús. Su papá y yo hemos encontrado a Jesús. Ahora, en el pahuiche, en un encuentro fuimos y nos enamoramos de Jesús. Lo recibimos. Y comienza a hablar de la palabra. ¡Habla de la palabra! A tiempo y a destiempo. Oportuna e inoportunamente. Hable. O bien el suí. En cualquier momento, cualquier cosa. Puede que no le se queje. Mami, tengo hambre. ¿Tienes algo de comer? Claro, hijito. Dios no nos falta con la comidita. Tú sabes que papá y yo somos pobrecitos. Pero aquí nos quedó un arrocito. Lo queremos compartir. Porque Jesús es muy lindo. Y nunca nos falta otro papá y a mí. Ya esto habló de la palabra. Ya habló de la palabra. Ya pasó el virus de la fe. Eso entra. Eso penetra. Y le hace pensar. Porque es palabra de Dios. Como un filo. Como un cuchillo con doble filo. Penetra hasta lo más profundo del ser. Eso está también ahí. En hebreos, en el capítulo 4. No es la cita, no importa. Hermano. ¡Hable! ¡Grite! ¡Grite! De Jesús. Eso queda. Después. Prendrán otras cosas. Y van pasando. La fe se va pasando. Puede ser que este reflexione y venga. Decir lo que puede ocurrir es muy difícil. Yo lo único que le puedo decir es que aproveche. Y ahora volvemos con la idea. Miren cómo va creciendo la familia. Cómo se va pasando la fe. Cómo va subiendo. Hasta que forman sus hogares. A lo mejor vuelven a Dios. Qué sé yo. Termino. Son casi las 12 del día. Yo quisiera hacer una oración. Para terminar por la familia. Por los que estamos aquí. Todos tuvimos un papá. Usted que está levantando tanto la mano. ¿Qué quiere? Darle gracias. Porque en ese video. Estaba levantando. Hemos también una parte. Usted dijo para los 50 pesos. En la intención del padre Héctor Valera. Usted fue a predicar a los 50 pesos. En la ciudad de México. Argentina. Queremos darle gracias. Sí. Ah, bueno. Me quiere dar las gracias porque estuve predicando. No sé en dónde. En la cárcel. En la cárcel. ¿En la cárcel? En la cárcel. Sí, en la cárcel de Jujuy. ¿En el padre de Jujuy? Sí, yo conozco al padre de Jujuy. Conozco también a Jujuy. Pero no me acuerdo de la cárcel. ¿Usted estaba allá o qué? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!